Tengo un tema que dice LIT, ando con mi tropa delite Mirando para abajo, sí, pero como un satélite Yo no juego al básquet, pero igual Tengo la 23 y no hablaste antes Entonces, pum, in your fucking face 1, 2, 3, te puse en 4 Ando relajado con un flow, cabrón Ese es uno de mis mejores temas, compañero Todavía no salió, pero ya no salga Le voy a romper el auto, tú no Jordan Hualpa Gracias por lo virgo a Chin Lo único que me quedo de la herencia de mi abuela 3 dólares, amigo Muchas gracias, amigo Alta ratona, tu abuela No, gracias, compa, gracias Si, si, GTA más vale que va a pintar GTA, compañero Tenemos que hacer la de los Power Rangers Que le estamos haciendo ahí la crew Y justo se cayó el server Pero vamos a hacer eso Oh, mirá, FACrew subió 1, 2, 8 Escuchame, eh Leche, 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 leche Uy, amigo, gracias por avisarme que tengo la categoría de GTA Me recolgué Leche, 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 leche ¿Qué toma la vaca? ¡Agua, boludo! ¿Cómo va a tomar leche una vaca? Uy, amigo, lo pifé, pero casi, estuve cerca Más o menos, lo mío Más o menos, lo mío ¿Qué gota? Hay sandwich, uno Oh ¿Qué gota? Pará, ¿me mancás un toque que les traigo unas papitas mer? Pimpe audio ya. Cultura callejera, papá. Cultura callejera, vendedores de prensado, papá. Barderos clica, rapero, desde la cuna, papá. Me crié en la calle, me crié en la calle, pateando la yeca, papá. El doble H está en mis venas, papá. Me crié en cultura, me crié en la cultura de la calle, papá. La esquina es mi ciudad, papá. Mi pueblo paleta es la vereda, papá. No, 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 lo que te cuesta leer el chat, hermano. Hace nueve minutos los pibes te están espameando y vos no leés, hijo de una gran puta. ¿Hablaron a mí o hablaron en el video? Lo veremos en el próximo capítulo de... ¿Qué estás haciendo, abuela? Sueltas de enano. Es fácil el chat. ¿Qué es eso? Vete, ¿vos penalizés? El video va a estar cagá. Yo iba caminando. Cuando de repente, pum, me la cruza tu bacha. Le digo, aguantá, 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 que vos estás con arguello. Le digo. Ay, no importa, señor Eddy. Quiero toda su gran pena en mi boca. Yo le dije, no, no, pero yo respeto al oficial. El oficial me chupa las bolas, me dijo. Eh, pero usted no tiene bolas, señorita. Y se empezó a trabantá con la... Ah, ¿en serio? ¿Sabes qué pasó el otro día algo parecido? Yo le dije, pará, ¿qué hace, loca, Telly? Ah, señor. No, jamás me había sentido tan viva, me dijo. Y ahí la maté. Ah, ¿y la mataste? Sí, 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 la maté. Ah, mira. La maté de amor, jefe de amor, la maté de amor. Para no seguirme, para no seguirme en Instagram, veo que ves todas mis fotos, eh. Ja, 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 te amo, bebé. No. Como me tiró a la cancha, Mayrucha, yo no te lo pugre. Ay, que soy hijo de puta para tirar esto, boludo. Ah. Ay, que soy hijo de puta. Ay, que soy hijo de puta. Ah, ya, ja, 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 ja. ¿De un fondo de ojo? No, bueno, pero ese fondo. ¿Qué es la coca, amigo? Volca puro, amigo, eso. ¿Qué es? ¿Qué me trajiste? Estoy re colgado, amigo. ¿Qué es lo que te vas a tomar? ¡Ah, está re en ver! ¡Ah, coca! Concha bien de tu madre, hijo de Ramírez. Te recorto la cabeza a la pijada, concha bien de tu madre. Te la corto con la boca porque soy tremendo puto. Sí, sí, yo, Marquito Navaja, el más chupapija de todo el condado de este. Respetame porque si no, no te corto más el pelo de los huevos, hijo de Ramírez. Te voy a arrancar el ojete con la lengua y después te voy a chupar todo el ojete. Bueno, no hay sentido. Bueno, pero yo le diría Marquito Navaja, ¿no? Porque tremendo puto y todos lo sabemos. Sí, sí, Biff. O sea, quiero aclarar. ¿Viste que todo aclaro? No, no es Biff, gente. Es una opinión. No, esto es Biff. Biff para Marquito Navaja. Marquito Navaja, pero tu respuesta. Buah. ¡Dio! ¡Dio! No, boludo, no, 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 se me, se me cayó la bolsa de la mugre. Estabamos jugando un 25, y nada, la pelota se va a la zanja y nadie la quería buscar, y va al gordito y dice, no diga el nombre, eh, y dice, nada, está toda la mierda de la zanja. ¡No, no, 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 Amigos, la última vez, cada vez que a partir de ahora viene un clip de carrera y lo salteamos. ¡Que haga otra cosa! ¡Que deje de mirar películas! ¿Se escuchará? Amigos, la subiría a ver una de Pixar nueva. ¿Quién es? ¿Qué es Pixar? ¿Pixar querrás decir? Yo tengo la linterna de Pixar acá, miren. ¡No, arriba el torre de monos! Un día viene una novia que tenga voz de dormida. ¿Querés ir a dormir? ¡Hablaba con un abuelo! Gracias, Bechita y Telo por el... Onda, la voz de Lacote y de Capri... God. ¿Cómo Jimen? Pensá. ¿Cómo Jimen? ¿Qué vimos? ¿Quién descubrió América? Newton. ¿Quién descubrió América, Santino, por favor? No sé. ¿Cómo que no sabés? No sé. Boludo. Es obvio. Mirta Legrán. ¿Quién? ¡Puto! ¡No! ¡Me escuchó! ¡Me escuchó! ¡Corre, compa! ¡Corre, compa! ¡Corre que me escuchó, compa! ¡No me la conté! ¡No me la conté! ¡No me la conté que voy preso de nuevo! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer, jefe! ¡No! Ok, ahora sí. Amo que armónica, bro. Che, ¿y Cami no te cagas, puteada? Puto, le tiraron encima. Ah, que me ha caído. ¡Cachetas, sí me jode! Un insulto. Un empujón. Siempre solucionas así igual la cosa, ¿no? Sí. Callate o cachetas. ¿Cuál es tu fiela? ¡Encerrado! Conmigo. Amigo, ¿qué gana es jugar en Fortnite? No juegas una banda, joder, porque no lo puedo soñar. ¡Pero, pero todo! ¡Se me toqué todo! ¡Acá va a mí! ¡Se tiene lleno todo yo! ¡Quedate atrás, Nuti! ¡Vale, encima le pegó el chenna! ¡No le pegaste una bala! ¡No! ¡No! ¡Amigo, le dedito! ¡Le construyo todo! ¡Le dedito de vuelta! ¡Acá, allá, boludo! ¡Tirá un poquito más! ¡Juega zarpado el seco, eh! ¡Tirá un poquito más! ¡Ahí! ¡Pero no me la tenía la ley! ¿Me estás cargando? ¿Eh? ¡Ya está! ¡No somos 50 en la sala, pimpe! Mira, justamente me iba a hacer una nota preguntándole a los hinchas... ¿Cuánto hacía que no veía un policía argentino o un gendarme en estado físico? Este tipo es un policía promedio de cualquier país desarrollado. Lorenzo por la seguridad. Yo sé que la noche no es lo mismo que el día, pero la noche... No, pero ahí lo tenés acá al ayudante parrillero, mirá, veá. Este tipo arranca a la mañana antes de ir a hacer el operativo policial, se clava una parrillada para cinco y después quiere que corra un chorro, amigo. No puede, ¿entendés? ¿Pero te gusta Yao Cabrera? ¡Recasero! Porque acá creo que somos como 9000 y nos gusta todo Yao Cabrera, a mí también. Es como que si no te gusta Yao Cabrera es como que no está... ¡La cara de bachí! Por ahí a la gente no le gusta. ¿Por qué mentí? ¿Qué? Si el otro me dijiste que no te gustaba... ¡Pero estaba sin luchito porque estaba Ramona! Así que acá nos gusta todo Yao Cabrera. Si aún no te gusta, te tenés que retirar ahora. Bueno, amor, tío. Bueno, chau. Ni al guachín lo podían convencer que... Qué huevo tiene, eh. Yo por quedarme en este stream no hubiera dicho que era fan de Yao. ¡Vení, Santi! Era mentira, vení. Qué hijo de... No lo estabas boludeando, estamos jugando, nos estamos riendo juntos. ¡Escuchá! ¡Escuchá! Hola, gente. ¿Cómo andan? Les quería contar que en la página de Reddit Games Store tenemos a la venta en la descripción de este video. Chau, mire. Es un tarado, un discapacitado... ¡Para! ¡Esta la adelanto! ¡Ah! Era el rey Gil. ¿Este lo vimos, no? ¿No? Tápense los oídos de Neta, ah. ¡Ah! ¡Para, para, para! ¡Ah! 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 ¡Esa me dolió, eh! ¡Gordo la concha de tu madre! ¡No se le ha 살� Pe-ick! ¡Vadá dice! ¡Bailá, bomba reggaetón! ¡Vaya, ¡Vamos Milani! ¡Vamos Milani! ¡Vamos Milani! ¡Vamos Milani! ¡Vamos Milani! ¡Vamos Milani! Le doldo los comentarios. ¡Vamos Milani! Amigo, ¡qué temón el debilón! Era un temazo. A ver, te voy a ver si me sale hacerlo en cover. estirando un poco le damos uso a Sergio Armando Pianocelli yo vengo de la misma escuela de El Beto el Betoven Betoven Cacela y chicas gracias de Belushi la ovillada también ¿qué dicen ustedes? ¿me manda ese cover o no? con mi voz angelical no se diga más aquí llega Vilón y dispuesto a pelear su cara y su cara son más que su mamá y esto es así esto es algo de lo poco de lo próximo que se viene mi nueva discográfica llamada los niños también son personas que habla sobre el derecho de los niños y la capacidad que tienen para desarrollarse en este mercado de adultos controlado por las corporaciones después tenés esta que dice algo como siente la música se uno con la melodía no te dejes llevar por lo que dicen los demás confía crece sigue tus sueños cree cree oh nena son los consejos que le puede dar un hombre tan talentoso a una música como yo tómalo déjalo nadie te va a enseñar tan bien como yo y este tema lo llamo el baile de la cigrizada te pensaste que no me iba a salir la concha de tu madre yo la tengo reclara compa la tengo clarísima mirate esta oh casi me sale mirá me empecé me empecé me empecé de nuevo me empecé de nuevo no la olvidé pero eso se llama la concha de tu madre o vos de esponja o sea y creo cuando andaba frasheando con mi vieja como mierda era la otra esta la concha de tu madre tu piel piano de puta vamos a relacionar clips boludo tato te mando un saludito porque porque mandaste beat papi y acá el que manda beat tiene su recompensa tato no solamente te mando un saludo el reto no soy el reto bueno ir a a tu cumpleaños disfrazado de power ranger rojo negro azul lo blanco y estar tres horas bailando en la jipeta solamente en este momento si se descifló y el gobierno tapaba la lupa a mi es un garrón pero entiendo la luz de su mente para iluminar todo el hip hop para iluminar mi corazón le tenia que decir le tenia que agarrar de la calle y le hacia te amo guacho sabe porque porque el hip hop es eso el hip hop es unión es amor es respeto es besar al prójimo es darle un beso en la boca a un patovica en un boliche eso es hip hop el hip hop es ver a un niño en la calle ofrecerle un caramelo llevártelo a la pie nada si va a la mierda feliz cumple ¿cómo se llamaba? feliz cumple pasalo lindo disfruta y ponete en pedo con tus amigos por su siempre digo lo mismo porque tiene quien tiene quien seguí así mandale sexta a fondo gracias Facualme ahí por los dos dolores y Cristo también que me dono así en abajo que no le había agradecido a la tierra y los pies compres un cepita multifruta y partanselo todo de una así fondo ¿qué pasó dije? estoy arriba ah bueno al toque de la concha te empiezo a tocar es el relete Isaac y al toque de la concha te empiezo a monosear al toque te empiezo a monosear la concha es barbero Isaac me di cuenta que me tiraste la señal bailando yo te de la vuelta al toque te empiezo a tocar la concha hola 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 ¿ahora me escuchás? ahora sí ah tenía que pulsar tenía que pulsar por ejemplo ahora a ver me escuchás ahora para vos hue puto la concha de tu madre pedazo de colombiano mexicano venezolano chupador de pija es tragazable de mierda te llevo a pulsar solo y te recago bien a trompade hijo de puta eh la concha de tu madre ¿me escuchaste ahí? ¿algo de lo que dije? cuón tapagón no no se escucha más ah ok 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 me estaba diciendo lo excelente ¿sos Zipo Zipo Zipo? Zipo weón Zipo el que yo conozco el de Billioneris el de Pindionce ven ahí guacho gracias por los 5 dólares voy a poder comprarle los pañuelos mi nena qué persona que eres ¿lo vimos? ¿cómo estás querida? todo tranquilo yo siempre vengo por acá ¿tomamos algo? eh tengo 3 centímetros del Julia reina jeje es el cheto ¿qué? lo escuché costamela como quiera es el único ¿qué querés? ¿qué desayunes? ¿la concha de tu madre? para elegir en la estación de servicio ¿es una barrita de Nesquik o un Milka Oreo de 20 kilos nena ah vos si sos humilde tenés que desayunar en fulbito con un vaso de agua tibia boludo acá me fue tomar un Tassindor con algo rico la concha tu vieja sorteando medio medio litro de cerveza y al parecer una caja de una caja de Sous acá en Strip ya sorteo venga ya y venga medio litro de nafta medio litro de nafta dos litros de aceite y líquido refrigerante para tu tu auto cuida Alberto se suscribió Vinay compa ya estamos generando una plataforma en donde puedas suscribirte donar joda jaja menos mal que no dije nada que así me lo mando de Iguachín mis viejos me querían llevar al psicólogo amigo porque estaba todo el día así reconcentrado lo mío tipo no sé me compraban bloques boludo y yo estaba ese acá ese acá amigo no le daba bola a nadie tipo como que me metía en mi mundo pum estaba rena mía mi viejo decía no nos salió tarado el nene ja si tarado pues mira lo que he logrado wow gritaban todos mi abuela mi abuelo mi bisabuelo mi tío mi primo tu vieja tu vieja tu vieja guacho boquese estos son los 4 finalistas Eugenio está todo listo muy duro quieren ver cuánto les dolió bueno 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 quieren ver cuán duro estoy yo tirado eso está re duro chaval ustedes pensaban que yo la verdadera roca era Nicolás no voy a tener novia en toda mi vida mirá apareció Manuela eso es complicado igual tipo cuando digo que mi novia es Manuela dicen jaja hijo de puta que eres como le da la paja igual el sonido olvidate que es la verdadera mierda pensé que ese nombre no existía una cuchara portátil más o menos no sé que era una cuchara conectada con un cable un poco de cinta y había un enano pedaleando para darle energía a la cuchara y que saque la imagen más o menos imagínate con qué mierda está grabando con el microondas está grabando concha de tu madre acá no puedo comentar arriba ni a palo porque se escucha para el ojete se escucha el pedaleo del enano ahí para transmitir energía al microondas me fui a comprar una cindor chiquita una barrita de Nesquik la verdad que los domingos soy un tipo de otra galaxia de otra galaxia yo te acompaño con un ferro me pega uno me pega otro que están cagados mi scout lo tiene cagadito tienen armas tienen armas para Forgy para Forgy boludo oh corre pie corre pie lo tenés ahí pa se te abre ahí está bien uno más ay te pasó go lo va afuera no lo ha tocado que onda está peor ese go amigo yo lo jugué una venda no me llevó boludo pero que macho que mato yo te dije que no me jodan a mi que le pasa la cabeza de la botella el pico por así decirlo lo cortaba le ponía un globo le ponía una bolillita del árbol y lo empezaba recontra que había tirado todo yo agarraba yo era el experto en soplamoco McLean olvídate agarraba el soplamoco y me decía ta 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 headshot 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 a mis amigos olvídate ellos me decían no vale la cara no vale la cara que no va vale la cara pum 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 todos los boletones en la cara se me acababa la bolillita el soplamoco olvídate me tiraba al pequeño billy y le hacía tomala concha tomala hijo puta tomala tomala hijo que te pensabas que no vale la cara que no vale la cara que no vale la cara pelaba el chote y lo empezaba me haí todo golpeado en el suelo da ta re psicópata de la guachín si va a la mierda es lógico soy de Berisso y me las piso jajajajajaja no se pise vidrio jajajajajajaja soy de Berisso y me las piso tú no jajajajajajajaja aguante yo soy de Berisso y me las piso lo arruino si esta gruña la verdadera bola grande jorsi luua what le tiré al fuego le tiré al mu le tiré al humo otro abhalea lo que No, no, no lo puedo creer. Amigo, ve nuestro equipo, ve nuestro equipo. Te digo que jugaría en 4, eh. Quiero decir en 4 partidas. En 4 patas. No, porque tengo una tanga roja que no sabe como me queda. Si, te juro. No te puedo ver acá, amigo. No estoy viendo stream. No te digo que todos los streamers siempre veo que están ahí. Me parece que... Allí, viendo esto, amigo. Tipo una mina en vivo. Como repartiendo cartas, boludo. Pueden pasar cosas lindas. Vos, vos, vos que eres lácteo, me parece. Te metemos la celda y te damos de este, eh. Te damos de este, eh. Te damos de este loro, eh. No, para. De este gato, eh. Mirá que somos re corruptos, gato. Eso me gusta. ¿Te gusta? O porque no viste como lo pide esta señora, Gil. Diría un malhechor. Pero yo soy un oficial. Y tengo que tratar... Yo tengo señores, eh. Yo soy re puto. ¿Ah, sí? Uh, no. Yo soy re homofóbico. Ya, re cancelado. ¿Qué le pasó? No, se cayó, se tropezó oficial, eh. Qué hijo de gente. ¿Qué onda, gente? Reaccionamos unos clipitos más. O... O nos vamos al GTA. Ok. Clips. Ok. Pinta esas clipitis. Ven ahí. R. I. M3 Music. Acá, el monstruo. Es una hora. A ver, esto nunca lo reaccionó. A ver, esto nunca lo reaccionó. A ver, esto nunca lo reaccionó. ¿Ah? ¿Se han metido un dedo ahí? Uh, uh. ¿Tocaron a Noel? ¿La puertita? ¿La de atrás? Poderían intentarlo. Miren que yo tengo amigos de Ace. Me han dado harta data. Así que, un día cuando estén solos. Tienes un poquito de placer ahí. Tienes un poquito de placer ahí. Tienes un poquito de placer ahí. No. No. Aki. Aki. Te odio. Pero... Aki. 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 No me la conté que le hizo un brrrrme de lojeta a Winniepuck. ¿Quiere de Julio Américas, Santino, porfavor? ¿Eh? ¿Cómo que no sabes? No sé. Boludo. Es obvio. Mirta Legrán. Mirta Legrán, boludo. ¿Cómo no sabes eso? Yo no puedo creer. Efe. sueño es lo primero reacciona si no ves a nitro en la caula los papá pero yo no creo que quiera tomar un té a las 10 de la noche seguramente se quiere referir a otra cosa otra cosa que deje de mirar películas y escuchar amigo pensé que iban a ser jajaja es una vez que va a vivir uy chico estuvo fuerte el grano vista nazi talamartu creo que viendo películas de terror o de amor sin mi bueno nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan añadir contacto mi control tu vagina marquito de sinache como coscu lagrimas de felicidad lagrimas de felicidad para cubas vos te cree que yo por 100 bits soy tu payaso porque tenes razón nache como la tiene con el color negro hoy eh nada amigo el negro es un color de mierda para boludo el negro en la ruleta es un color de mierda el negro en esa ruleta es un color de mierda no 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 la seguimos hoy no no hay mas fotos en culo mía que sonriendo boludo en las redes sociales ya estoy remil regalado a cualquiera que le paso fotos en culo boludo no arreglo mas eso con los suscriptores me estan enredando papo la otra vez batallé contra mecha zaina Chuty, Skone, Asesino Sí Y después te caíste de la cama Era un sueño Hay clips y todo Yo te enseño a ser fuerte Mira a Brunita Che, Juaco, ¿por qué Me da consejos para el samushal a Brunelger? Nah, porque Brunelger lo que hace, lo hace en vivo A ver, yo ya la conocía ¿Qué consejos le voy a dar a un tipo Que le hizo una canción y le mandó Mariachis A la calza, maestro Tenemos que sentar todo y aprender ¿Qué consejo le voy a dar? ¿Qué consejo le voy a dar si la primera pregunta Que le hice a Mafalda fue de qué signo sos? No me interesan los signos, maestro ¿Cómo le voy a enseñar al samushal si la piba Me conoció porque filtré mi número? Pero si sos visco, mirás doble, Facu No escuchás doble Qué bueno, tinito, entendiste la broma Te felicito Subiste un nivel Ahora somos nivel 32 Y ahora podés bloquear los poderes del juego Ay, Dios mío, qué fruta es Eh, ¿a dónde te vas a buscar prenda y te piden foto? Dale, boludo, rescatate, boludo Rescate, John Pah Basta Estabamos jugando un 25 Estabamos jugando un 25 Y nada La pelota se va a la zanja y nadie la quería buscar Y va el gordito y dice No diga el nombre, no diga el nombre No diga el nombre, eh Y dice, nada, está toda la mierda de la sandra No diga el nombre No diga el nombre No diga el nombre No diga el nombre Agua, boludo, ¿cómo vas a tomar leche una vaca? ¿Sos pelotuz? A ver que les haya gustado Vuestro servicio vale 10.000 pesos No sé quién los abonará ¿Eh? Pasa la concha de tu madre Mira, vieja El pizcaba el bolet Muy bien, amigo, a ver una aplicación en el ojo, what? Ay, sí 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 Pero, pero todo Se me toqueé todo Acá me meguen, se tiene yendo todo yo Quedate atrás, inútil Vale, encima le pegué a Chender Le pegaste una bala Uy, triceo Amigo, le he listo Le he construido todo Le he listo de vuelta Acá, ya, boludo También Porque está bien, eh Estabiendo juntos Ahí, puto Si, sabía esto, boludo Bueno, fue Pinto ese GTI, guacho